Mariano Gamis, hola Mos, pregunta, si yo precibo lo que proyecto, quiere decir que las experiencias que vivo las creo yo, entonces, si se muera un familiar yo estoy proyectando esa experiencia, si es así, ¿cómo es que yo me meto en el sueño y ego del otro? Para el curso de milagros no es así como lo estás planteando querido Mariano, porque en el curso de milagros Mariano no es el que proyecta, sino que Mariano es una proyección, ¿quién proyecta entonces lo que tú percibes? La mente y no hay más que solamente una, una mente, hay una mente que piensa Mariano, otra mente desconectada de esa, no existe, hay una mente que piensa Mariano y esa misma mente piensa Herculano y esa misma mente piensa a la tía Cástula y esa misma mente piensa también a mi vecino Archibaldo y esa misma mente piensa el mezcal 400 conejos y esa misma mente piensa en todo lo que tú percibes como mundo, pero es una sola, ahora tú estás en esa mente, pero no como un personaje, sino más bien como un pensamiento, tú eres un pensamiento, no un ser humano, la muerte de un familiar es un pensamiento, pero no está en el cerebro de nadie, tú no eres un cuerpo, esto es en las enseñanzas del curso de milagros por supuesto, entonces no existe el cuerpo de Mariano que proyecta al cuerpo de Herculano, sino que existe la mente que sueña con el cuerpo de Mariano y con el cuerpo de Herculano, y esa misma mente sueña también con el cuerpo del hijo de Herculano, que se llama Herculanito, ahí está bailando ahí, miren, ahí está el dino, también la mente hace que el dino se ponga a bailar, ahí está, muy bien. Es una suscripción de nuestra querida Patricia Olivares, si estás interesado por favor suscríbete, suscríbete al canal de Volón Pimpón, para que ahorita en un momento más nuestra querida Lupita nos lea o nos diga quién se suscribió, ponte a trabajar Lupita por favor, mientras explicamos esto de Volón Pimpón, para el curso de milagros solamente hay una mente, déjame ver si la puedo poner aquí, creo que tengo aquí, sí, mira, ahí está. Fíjate nada más en esta gráfica que define el curso de milagros, en la parte de arriba donde están los dos círculos está el círculo de Dios y el círculo de Cristo, de su hijo, ese es el nivel de la realidad, allí es donde existes, no como cuerpo, como un pensamiento de Dios o como el hijo de Dios, también, ese es un nivel puramente mental. Luego, abajito, ves una línea que dice la idea de la separación y vemos algo que dice The Split Mind, la mente dividida. Ahora vamos a tomar uno de los circulitos, el círculo de la mente de Dios, perdón, del hijo de Dios, y ves que se divide en tres partes, el ego, el espíritu santo y el tomador de decisiones. Es allí donde se proyecta, a partir de allí. Ese círculo que partido en tres no es un cuerpo, es una mente, allí es donde se proyecta a Mariano, a Herculano y a Herculanito, entre otros. Y abajo, fíjate, viene el efecto. En el efecto ves todos los cuerpos que son títeres. Los títeres no proyectan. No te puedes meter al ego del otro porque el ego no está dentro de los cuerpos. El ego es un aspecto de la mente. Y el ego lo compartimos todos. Todos percibimos con el mismo ego. No hay egos independientes. Esas son las bases del curso de milagros. Milagros, como puedes ver, son bases diferentes a otro sistema de pensamiento, donde cada individuo es real. Para el curso de milagros, los individuos no son reales, son proyecciones de la misma mente. Ahí está Patricia. Qué bueno. Milagro Nauta Patricia Olivares se ha suscrito al canal. Gracias. Gracias Lupita y gracias Patricia. Con esto podemos entender que tenemos que llevar tu pregunta a otro nivel. Si se muere un familiar, yo estoy proyectando esa experiencia. El yo personal de Mario, no. La mente está proyectando la muerte de ese familiar. Pero es una proyección, no es la realidad. En realidad, lo que estás proyectando es un cuerpo que deja de moverse, al que llamamos mente. Entonces, tú no te metes en un sueño tampoco. Tú estás percibiendo un sueño, pero no estás metido en el sueño. Es como cuando juegas un videojuego. Si agarras tu videojuego que se llama Cyberpunk 2077, o a lo mejor agarras el juego de Red Redemption 2, que está muy bueno, o Halo, o Fortnite, o el que quieras. Tú no te metes en el juego. Tú siempre estás afuera, como el que controla el juego. Jamás. El curso nunca enseña que te metes al sueño. Esas son las ideas de la reencarnación. Son ideas de otra cosa. El curso siempre te dice, eres la mente que sueña. Y que sueña el sueño. Pero tú no eres el sueño. Eres el soñador del sueño. Ya nada más para dejar este punto claro, nos vamos aquí. Milagronauta Patricia Olivares se ha suscrito al canal. Gracias, gracias Lupita. Ya lo dijiste. Soñador del sueño. Te sugiero este capítulo. Este capitulazo. Es de esos capítulos que acá. Hasta te dejan la piel de gallina. Capítulo 27, sección número 7. Capítulo 27, sección 7. El soñador del sueño. Se te explica por qué ves lo que la mente proyecta. Y se te dice en el párrafo 13. Tú eres el soñador del mundo de los sueños. El mundo de los sueños no tiene ninguna otra causa ni la tendrá jamás. Pero esta parte no se refiere al tú llamado Mariano. Se refiere al tú a nivel de la mente. Tú eres la mente que sueña al mundo de los sueños. Tú no eres Mariano. No te compliques. No eres Mariano. Tu mente está viendo a Mariano. Y tu mente cree que es Mariano dentro del mundo de los sueños. Este es el nivel más metafísico del curso. En el que tú no estás dentro del sueño. Tú crees que estás dentro del sueño. Pero no lo estás. Tú crees que eres el proyector dentro del sueño. Pero no. El sueño es una proyección. Tú eres el tomador de decisiones. Como decía Kenneth Wapnick. Que ha definido cómo es el sueño. Pero no el tú individual marianesco. Sino más bien el tú mental. Que no tiene nombre. O que tal vez le podemos llamar la mente del Hijo de Dios. Ahora. Finalmente este aspecto te dice que afortunadamente el Espíritu Santo tiene un sueño para ti. Tú como tomador de decisiones a nivel mental puedes decidir soñar el sueño del Espíritu Santo. Y noticias. El curso de milagros con sus 365 ejercicios te ayuda a pasarte al sueño del Espíritu Santo. Donde hay sueños de perdón. Donde no hay quién es el asesino y quién es la víctima. Donde no hay muerte. Donde no hay culpabilidad. El sueño del Espíritu Santo es una gozada. Una pasada como dirían mis milagronautas en España. Es una pasada el sueño del Espíritu Santo. Porque andas con una sonrisa. Alegría. Bien Agustín. Te tomas tu mezcal 400 conejos. Haces una broma. Te ríes. Te sientes libre. Sigues siendo un sueño. Pero es el sueño feliz. El sueño donde el Espíritu Santo te dice. No te lo tomes tan en serio. La mente está soñando. Pero ahora sueñas con el perdón. Espero que estos puntos te ayuden a discernir un poco hacia dónde va el mensaje del curso de milagros. Recuerda. Hay una mente que sueña con todos los cuerpos que ves. Por lo tanto la decisión está a nivel mental. Nunca a nivel corporal. Es lo que te puedo compartir querido Mariano. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.